Este programa es familiar. Debe ser visto en compañía de adultos. Caracol Internacional. ¡Pero esto es absurdo! Señor, por favor, tú no puedes creer en las acusaciones de esta demonia. ¡Silencio! ¡Ay! ¡No, no, señor! ¡Por favor, rayos! ¡No te lo suplico! ¡Entonces, calla! ¡La Fiscalía puede continuar su alegato! Gracias, Supremo Juez. La Fiscalía en sesión anterior demostró que el acusado Ángel Serafín inventó una máquina del tiempo y llevó a un par de inocentes criaturas al futuro. No contento con esto, el acusado llevó a estos niños al pasado, a un nefasto pasado. ¿Dónde estamos? ¡En 1695! Yo no le pregunté cuándo estamos, le pregunté dónde estamos. Pues estamos en el mismo sitio porque nos hemos desplazado en el tiempo, pero no en el espacio. O sea que estamos en mi casa. Bueno, en 1695 tal vez no habían construido tu casa. Esta debe ser otra casa. ¿Y quién vivió acá? Ni idea. ¡Quieta! ¡Quieta! ¡No toques nada, Pilarica! ¡Deja eso ahí! ¡Déjalo! ¿Por qué? Porque estamos en el pasado y todo lo que hagamos en el pasado puede hacer cambiar el presente y el futuro. Venga para acá, niños. Venga para acá. El tiempo, el tiempo es como, como un partido de dominó. Esta ficha representa el pasado, 1695, donde nos encontramos en este momento, por ejemplo. Y esta representa 1995. Ellas tienen algo en común, ¿verdad? ¿Qué es? El 5. El 5. Perfecto. Si nosotros llegamos a alterar algo en el pasado, si cambiamos esta ficha, por ejemplo, por el 6 con el 2, ya no van a encajar el 2 y el 5. Esto necesariamente alterará todo el partido. Es decir, cambiará el destino, cambiará el presente y cambiará el futuro. Más que delicado, el tiempo es un tema prohibido. Al enseñarles a los mortales el secreto del tiempo, el acusado Ángel Serafín les permitió alterar el futuro. Yo solo quería instruirles sobre los peligros de... ¡Silencio! El traidor no se conformó con enseñar a los mortales el secreto del tiempo. ¡No, señor! Además, indujo a los mencionados a hacer uso indebido de tal secreto. Entonces, los niños decidieron cambiar el futuro. ¿Tú quieres cambiar el futuro? Pero claro, si dejamos todo como está, yo me voy a casar contigo y yo no me quiero casar contigo. Pues si vamos a eso, yo tampoco me quiero casar contigo. Entonces. 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 Al desordenar esta sala, los niños crearon un terrible futuro alterno. Un futuro donde el demonio era el amo y señor de la tierra. Y el demonio triunfó sobre la tierra fue por culpa de... Por culpa de... ¿Fue por mi culpa? Contesto de ser afín. ¿Estás insinuando que el demonio triunfó sobre la tierra por mi culpa? ¡Oh, no, señor! ¿Cómo se te ocurre? Tú no tienes la culpa de nada. De nada en absoluto. Tú eres... Tú eres perfecto, señor. ¡Tú lo has dicho! ¡Que prosiga el fiscal! Gracias, juez supremo. Como iba diciendo, al enseñar a los mortales el secreto del tiempo, el acusado ángel Serafín creó un futuro donde Dios había sido derrotado por el demonio. ¡Frigo! ¿Qué pasa? Mira esa virgen. Esa virgen ya no es virgen. La virgen convertida en diabla. El orden del universo definitivamente alterado por la acción de un ángel traidor. De un ángel muy traidor. Para ser exactos, del ángel más traidor de los ángeles. Porque eso de que Dios fuera derrotado por el demonio era algo muy difícil de lograr. ¿Por qué no cuenta la historia completa, Salomé? Cuéntela, cuéntela. Usted estaba muy feliz de que el bajísimo hubiera triunfado sobre la tierra. Claro que yo estaba feliz con el triunfo del bajísimo. Yo soy una demonia y tengo que ser leal. El bajísimo es el que me paga mi sueldo. Bueno, eso es verdad. En cambio, a usted le pagan por ser leal al altísimo. Y en este episodio, usted falló a sus deberes de una manera escandalosa, Serafín. Su traición fue tan evidente que usted tuvo que reconocerlo. Pero, usted confesó su culpabilidad. ¿Que yo confesé mi culpa? ¡Claro! Al ver cómo Minerva le rendía homenaje a los representantes del bajísimo, usted sucumbió al complejo de culpa. Divina señora del mal, haz que el mundo se vuelva peor. Divina señora del mal, haz que las guerras nunca terminen. No dejes que entre el bien a esta casa, divina señora. ¿Cómo le parece, sapito? Me parece terrible. Un mundo donde triunfó el demonio debe ser un mundo espantoso. No, 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 no tanto, no tanto. En realidad, este presente es muy parecido al que usted dejó cuando se fue a viajar por el tiempo. Los hombres siguen siendo egoístas, violentos y crueles. Y las mujeres siguen siendo vanidosas, interesadas y promiscuas. Igual que yo. Hay guerras en todos los países, el dinero es el rey y el sexo es el más importante de todos los pasatiempos. Como puede ver, sapito, las cosas no han cambiado mucho. Solo que ahora se hacen con más franqueza. Al enviar a Dios al infierno, también descendió la hipocresía. Yo tengo un diablo en mí. El demonio se apoderó de la tierra y todo es culpa mía. O sea que el acusado confesó su culpa. Confesó que por su culpa, por su culpa, por su gran culpa, el Altísimo, o sea usted, juez supremo, estuvo condenado a pasar una temporada en el infierno. Una temporada en el infierno como si fuera un poeta simbolista. ¡Eso es abominable! El Dios de los cielos sometido a la peor de las humillaciones. El Dios de los cielos quemándose en el infierno como si no fuera Dios, sino una vulgar papa frita. Señor. ¡Cállate! Señor, es que yo quería... ¡Que te calles, te dije! ¿La fiscalía ya terminó la acusación? ¿Todavía no, juez supremo? Aunque ya demostré con creces que este ángel es un traidor, falta por aclarar su participación en el terrible pecado de incitación al suicidio de una menor. ¡Eso es falso! Yo jamás he incitado a nadie a que se suicide. ¡Silencio, Serafín! ¡Esto lo debe decidir el jurado, no tú! ¡Que la fiscalía por lo siga! Con mucho gusto. Los viajes por el tiempo del acusado ángel Serafín no solo sirvieron para mandar al altísimo al infierno. Además, alteraron la vida familiar de los Rodríguez. Si ustedes ya están en su casa, entren ahí y por favor no le vayan a contar a nadie nuestras aventuras. Tranquilo. Yo sé que nadie nos creería y pensaría que estamos locos. Muy bien, entonces. Hasta luego. No, un momentico, profesor Verder. Un momentico, venga para acá. Es que hay algo que me preocupa. ¿Qué? ¿No será que cuando abramos esa puerta nos vamos a encontrar con una sorpresa? Es que cuando estuvimos en el parque, vimos al otro frigo y a la otra pilarica. Sí, el otro frigo y la otra pilarica que iban a tumbar el pobre arbolito. No, 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 no. Tranquilos, tranquilos. Al salvar ese arbolito, ustedes inauguraron un nuevo presente. Un presente en donde los únicos frigos y pilaricas que hay son ustedes. ¿No me cree? Pues yo me sentiría mejor si usted nos acompaña a tu ratico. Está bien, está bien, está bien. Pero, profesor, recuerda que yo en el pasado cambié el juego a dominó. Y eso tiene que tener consecuencias en este presente. Tú solo moviste un par de fichas de ese dominó. Cualquier cambio que hayas hecho en este presente debe ser insignificante. Buenas tardes. ¿A quién busca? Niños, ¿dónde estaban? Perdone, ¿usted es amigo de los niños? ¿Usted quién es? ¿Qué pregunta? Yo soy Camila Iriarte de Rodríguez. La mamá de esta niña. Adriana del Pilar, te me entras ya a la casa. Acuérdate que tú no has hecho tareas. ¿Usted es mi mamá? Sin chistes, Adriana del Pilar, te vas a hacer las tareas ya mismo. Cuando la pobre Pilarica regresó de su viaje por el tiempo, se encontró con una desconocida que decía ser su mamá. Muy confundida, la niña cayó en una terrible crisis de identidad. Buenos días, señorita. ¿No me vas a contestar el saludo, Adriana del Pilar? No. Mi amor, ¿qué te pasa? Llevas una semana cortándote. Muy raro. Pues por si no se ha dado cuenta, la rara es usted. No me trates de usted porque me enfurece, Adriana del Pilar. Yo soy tu mamá y me haces... ¡Usted no es mi mamá! ¿Ah, no? ¿Y entonces quién soy? No tengo ni idea. Usted es una señora que yo me encontré aquí en esta casa cuando regresé de mi viaje por el tiempo. Permiso desconocida. Esta situación me va a volver loca, frigo. Ay, pero ¿cuál situación? Eres un inconsciente. ¿No te has dado cuenta del drama que estoy sufriendo? Ay, Pilarica, por favor. Yo no veo el drama por ninguna parte. A veces se me olvida que eres un bruto. Ay, si me vas a insultar, me voy. Ay, no. Ay, no, espérate un momentico. Perdón. Pero no me vas a dejar sola aquí en esta casa. Pilarica, esta es tu casa. No, esta no es mi casa. Ya que me siento como de visita. Y esa señora que dice que es mi mamá, le tengo mucho miedo. Pobre niña. Sin tener seguridad sobre quién era su madre, perdió toda certeza sobre sí misma. Y entonces tomó una decisión radical. ¿Puedes pensarlo en suicidarte? Es mi única salida. A ver, ¿y cómo te vas a suicidar? Ay, con esta pitica. ¿Te vas a ahorcar? Ay, no. Voy a morir aplastada por la autoridad paterna. No entiendo nada. Ay, mira. Esta pita está amarrada a la puerta. Cuando yo suelte la pita, el bate va a caer justo aquí. Y se me va a explotar la cabeza en muchos pedacitos. Vas a morir aplastada como una cucaracha. Ay, Filipe, unos días cochinos. Tú sabes que yo odio las cucarachas. Entonces, búsquete otra manera de matarte. Una que sea menos sangrienta. ¿Pero cuál? Porque no te envenenas. Porque no tengo ningún veneno. Pero yo sí, mira. ¿Quieres que me envenene con una moneda de chocolate? Ay, pero es que esa es una moneda especial. Esa moneda está llena de un veneno potentísimo. ¿A dónde la sacaste? En mi casa las usamos para matar a los ratones. Como a los ratones les fascina el chocolate. Uy, y a mí también. Entonces, cómetela. Si te vas a morir, es mejor que te mueras como un rato y no como una cucaracha. ¡Frigo! Pero pues, ahora sí me perdonas, pero yo te dejo sola. Acompañar a una moribunda me parece un poco sordido. Ahí están pintados los amigos. Espero que no duela mucho. Niña está deliciosa. Va a ser una muerte dulce. Y eso que parecía un simple juego de niños, se convirtió en una escalofriante tragedia. Y cuando digo una escalofriante tragedia, quiero decir, una escalofriante tragedia. Yo sabía que algún día iba a haber una tragedia en esta casa. ¡Mi chinita! ¡Ay, mi chinita! Todo esto fue por tu culpa. ¿Culpa, amiga? Estás irresponsable. Seriana de Pilar está muerta es por culpa tuya. Mi sobrina tiene razón. Usted es un asesino por negligencia. ¡Oh, mamí, pico! Si tuvieras un poco de vergüenza, te irías de aquí. ¡Claro que me voy a ir! ¡Apenas enterremos a mi chinita! Voy a coger mi bate, mi tula y me voy a desaparecer. No quiero volverte a ver nunca. Y yo tampoco te quiero volver a ver a ti. Bueno, muy bien. Al menos de esta tragedia salió algo positivo. Camilita, ya era hora de que pensaras en reconstruir tu vida. Porque al lado de este café, nunca vas a tener la posibilidad de ser feliz. ¡Ariana de Pilar, Adriana de Pilar! Esta tragedia acabó con la unidad de la familia Rodríguez. En resumen, el acusado Ángel Serafín traicionó al Altísimo condenándolo a pasar una temporada en el infierno y traicionó su propia misión, incitando a una menor al suicidio y destruyendo una familia. ¡Señor! ¿Puedo defenderme? ¡No! ¡Pero señor, por favor! ¿Acaso te atreves a contradecirme? ¡Claro que no, señor! ¡Claro que no! ¡Así me gusta! ¡Nadie! ¡Óyeme bien! ¡Nadie le da órdenes al Altísimo! ¡Serafín! ¡Ponte de pie para escuchar la sentencia! ¡No! Todo esto es por culpa suya, ¿oyó? Me parece que acabo de ganar una apuesta. ¡Serafín! ¿Estás listo para escuchar tu sentencia? Listo, señor. Listo. Después de analizar las pruebas presentadas por la fiscal Salomé, este tribunal te declara culpable. ¡Lo logré! ¡Lo logré! Por tu culpa yo pasé una temporada en el infierno y Pilarica se suicidó. Por lo tanto, te condeno a... ¡Un momento! ¿Quién osa interrumpirme? ¿No reconoces a tu propia madre? ¡Mamita! ¡Perdón! Te estás portando muy mal, hijo mío. En todo juicio debe haber un abogado defensor. Eso es cierto, pero no encontré en todo el cielo a nadie que quisiera defender a Serafín. Yo voy a defenderlo. Pero... ¿Vas a contradecir a tu madre? ¡Claro que no, mamita! ¡Claro que no! Entonces, paso a responder a la primera acusación. Serafín no es ningún traidor. Él realizó ese viaje por el tiempo con la mejor de las intenciones. Ya destruí esa máquina del tiempo y bote todos los pedazos a la basura. Entonces no podemos volver a viajar en el tiempo. ¡No! Los viajes por el tiempo son muy peligrosos, niños. Espero que hayan aprendido esa lección. Sí, aprendimos así. También aprendimos que no podemos cortar los arbolitos. Serafín estaba enseñando a los niños a cuidar el planeta. Gracias a ese viaje, ellos entendieron que si tumban los árboles, en el futuro va a haber una catástrofe ecológica. Bueno, en eso tienes razón, mami. Pero recuerda que yo tuve que ir al infierno. ¿Y qué? ¡Mami! Cada vez que sufres, tu poder aumenta. Recuerda que tu crucifixión fue todo un éxito. ¡Protesto! ¡Ese argumento es ridículo! ¡Cuida tus palabras, Salomé! ¡Recuerda que estás hablando con mi mamá! ¡Perdón! ¡Si vuelves a abrir la boca, te fulmino con un rayo! ¡Rayos, no! ¡Rayos, no! ¡Hijo mío, no seas tan mal geniado! ¿Tú por qué todo lo tienes que solucionar a punta de rayos? Perdón, mami, pero es que esa diabla te estaba insultando. Salomé es así. No le pongas atención. Mejor atiende a la segunda parte de mi defensa. Ya te demostré que Serafín no era ningún traidor. Ahora, te voy a demostrar que él no llevó a Pilarica al suicidio. Pilarica está viva. ¿Y ustedes por qué lloran? Porque tú estás muerta. Muerta por culpa de tu papá. ¡Nada de eso! ¡Tú estás muerta por tu mamá! Momentico, momentico. Si ustedes lloran tanto por mí es porque les hago mucha falta. Claro. Si no, es que nosotros te queríamos mucho. ¡Claro que te queríamos mucho! ¿Por qué me querían tanto? ¡Porque eran nuestra hija! ¿Los muertos no hablan? Claro que no. ¿No será que...? Hasta que por fin se dieron cuenta, ¿no? Niña Camila, la niña Adrianita nunca estuvo muerta. ¿Cómo así? ¿Entonces todo esto era una farsa? Una farsa que planeamos para que la muchachita se diera cuenta de que ustedes sí la quieren. La niña estaba muy confundida y pensó que no tenía papá ni mamá. Pero si tú tienes mamá, yo soy tu mamá. ¿Y yo soy tu papá? Ay, sí, duraron tanto por mí que me va a tocar creerles. Espero que no te quede ninguna duda, hijo mío. Serafín es inocente. Salomé te mintió. Eh, mami, este, yo, yo no pensaba que... ¿De acuerdo, hijo? ¿Cómo piensas castigar a Salomé? Este es el peor castigo que me han impuesto en mi larga carrera de villana. No exagere, Salomé, no exagere. Ser la fiscal del Proceso 8000 es todo un honor. Un honor que no me interesa, Serafín. Yo no puedo ser la fiscal del Proceso 8000. Claro que puede, Salomé, claro que puede. Usted no entiende, sapo. Yo soy amiga de los Rodríguez Orejuela, de Santiago Medina y de todos los congresistas implicados. Ellos van a pensar que yo los traicioné. No me diga. ¿Será que el cartel de Cali le va a hacer un juicio por alta traición? No se ría, Serafín. El cartel de Cali no es asunto de risas. Bueno, sí, eso es verdad. Pero cualquier consecuencia grave la va a pagar usted porque usted es la fiscal. ¡Una fiscal sin rostro! ¿Por qué me quitó mi linda carita? La fiscal del Proceso 8000 tiene que ser una fiscal sin rostro. Eso lo sabe cualquiera, Salomé. Yo tengo un diablo en mí.